...de nuestros países, los artistas preferidos, la carterera de la señal sacerdotal. Ánimo para avanzar y necesito que para continuar. Carlos Javier Cirilla está en vivo desde el estudio 4. A las 13 horas, el tiempo universal coordinado. A través de BBC, estamos a tu lado. Se necesita más sombría para resfundar a la chica fácil. O para perforar la dirigida. De hombre. Sin clientes. La trata se llama. Sí, sí, sí. La luz. De lunes a viernes, durante 3 horas, se ha deshelado. Trecenta. Entre lejía total. El estudio perfecto entre el original y el nuevo. Con información, variante, buena música, interés, sistemas e invitados especiales que nos acompañan para tocar realidades y conectarnos al mundo de energía total. A las 14 horas, el tiempo universal coordinado. Conducido por Camilo Yohala. A través de BBC, estamos a tu lado. Algunos piensan que se vuelven hombre. Algunos piensan que se vuelven hombre.